lunes 18 de diciembre un nuevo programa del poder real con gustavo salle y enrique viana a escucharlo qué tal amigos buen día primero un anuncio de futuro ustedes saben que los próximos lunes caen 25 de diciembre navidad y luego cae primero de enero por lo tanto nuestras audiciones de los lunes en esas dos ocasiones se van a difundir el día 26 el martes 26 y el martes 2 de enero venía escuchando el informativo de la mañana y era entrevistada la ex fiscal dora dorita domenech bueno una fiscal de larga trayectoria del ministerio público con quien nos une una amistad por el largo conocimiento que tenemos de su carrera ella pasó a situación de pasividad pero no obstante se le entrevistó con respecto a la situación que vive el sistema procesal penal uruguayo por lo que ella entiende son enormes fallas operativas ustedes saben que nuestra posición va más allá de la crítica de las fallas operativas y entendemos que todo este código es absolutamente indeseable para el sistema procesal penal uruguayo primero por su flagrante inconstitucionalidad por su inmoralidad y a nuestro entender hasta por su intrínseca criminalidad pero rescatemos lo que decía la ex fiscal en cuanto a un enorme déficit en lo que respecta a cantidad de fiscales y yo diría también cantidad de funcionarios administrativos para enfrentar todo lo que exige este código y lo que adicionalmente exige el fiscal general con una cantidad de tareas administrativas lo cierto es que de parte de el propio gremio de fiscales se acepta y se hace público se exterioriza que la cantidad de recursos económicos y de recursos humanos que se dispusieron para esta reforma para este cambio de adn inconstitucional del sistema procesal penal es absolutamente insuficiente qué quiere decir que es absolutamente insuficiente el dinero y la cantidad de funcionarios es que el sistema está funcionando pésimamente mal era previsible esta situación sin lugar a ninguna duda que sucede entonces de parte de las autoridades que sienten la más profunda subestimación por el pueblo uruguayo que hacen una reforma absolutamente improvisada que saben que va a ser absolutamente deficitaria y que va a producir un verdadero colapso en lo que tiene que ver con la seguridad interna del país pero no obstante su negligencia su irresponsabilidad y su desprecio por el pueblo uruguayo y por los derechos humanos del pueblo uruguayo lo llevan a adoptar este tipo de posiciones tan es ello así que operadores de la magnitud operadores jurídicos de la magnitud del presidente de la suprema corte de justicia jorge sería como tantas veces lo hemos dicho en esta audición pide disculpas por anticipado lo cual nos llevó a decirle al presidente de la suprema corte de justicia que no acepta aceptábamos las disculpas porque ya no es un hecho de negligencia ya no es un hecho de previsión ya es un hecho con visos de dolo de dolo verdad es decir sabiendo perfectamente que los derechos humanos de los justiciables uruguayos se van a resentir enormemente como efectivamente está aconteciendo del propio gremio de los fiscales emerge la denuncia de que hay 5.000 rapiñas que no se están investigando vale decir que hay una cantidad enorme de rapiñeros que cometieron ese ilícito grave que está en la calle y por lo tanto están siguiendo adelante con esa esa operativa ese modus vivendi que es precisamente el de manejarse al margen de la ley ahora les quiero decir lo siguiente esa impunidad que se da en el ámbito marginal también se da en otros aspectos muchísimo más importantes y quiero hacer hincapié en lo siguiente el nuevo sistema ha prácticamente desmantelado el ministerio público es decir los fiscales de crimen organizado han dejado un solo fiscal para los asuntos de delitos económicos de delitos de corrupción pública lo cual hace que por más digamos responsabilidad alínco y esfuerzo que ponga dicho fiscal en investigar los delitos importantes como puede ser por ejemplo en nuestro país el lavado de activos un delito muy importante todos sabemos que uruguay ha servido para lavar dinero sucio de la región no se puede entender por ejemplo bueno el desarrollo urbanístico edilicio que tiene punta del este o que tuvo punta del este si no era porque en definitiva punta del este venía a ser una suerte de enyuta de una lavadora de los dineros criminales de argentina de brasil de paraguay el fiscal está absolutamente desbordado y por lo tanto hay un nicho que es el nicho del lavado de activos que se ha convertido en una suerte de área de absoluta impunidad ya saben que a nosotros nos gusta mucho al margen del tema profesional el tema de los camiones es más tanta es mi devoción por los camiones que llegué a comprarme uno para andar en forma absolutamente particular compré un mercedes benz 16 18 doble eje granelero y lo usé pocas veces apenas para hacer unos mandados por allí por por mi barrio ir al supermercado pero me puso en contacto con el mundo de los camiones y ustedes saben que en el mundo de los camiones se está registrando un hecho que para mí está vinculado al tema de lavado de activos a mí me llama poderosamente la atención lo que está sucediendo con determinadas empresas de transporte empresas internacionales empresas extranjeras que vienen al uruguay con una flota imponente última generación y desplazan a los fleteros nacionales es decir a las pymes al pequeño empresario de transporte del uruguay es desplazado por estas empresas empresas que tenemos la sospecha que tengan vínculos con personajes del gobierno con sectores de más concretamente del frente amplio que normalmente han hecho negocios a mí de ese tema no me van a hablar porque soy el denunciante de aire fresco sociedad anónima en los negocios del mpp de los sectores del mpp con venezuela entonces determinados rubros venían siendo atendidos por pequeños y medianos empresarios del transporte de buenas a primeras son desplazados por grandes empresas extranjeras que traen unas flotas imponentes al país estoy pensando por ejemplo en el tema de la forestación estoy pensando en una cantidad de camiones amarillos que me cruzó en la ruta cuando voy a artigas en una empresa que de repente trajo al país decenas y decenas de unidades que se les da a choferes absolutamente inexpertos con cierto grado de impericia en el manejo de semejantes camiones y que dos por tres terminaban en accidentes o los camiones terminaban absolutamente destrozados yo le quiero decir lo siguiente en este rubro que puedo decir que tengo cierto conocimiento o ciertas vivencias que me permiten hablar del mismo a veces los camioneros estos empresarios chicos y medianos nos decían el flete la ganancia del flete es tan limitada que romper una cubierta romper un óptico romper un parabrisas en una piedra que salta en el camino depende que tú ganes o pierdas el flete del día de la semana o del mes de acuerdo a la envergadura de la rotura o el desperfecto que estemos hablando entonces uno se pregunta cómo es posible que con una ganancia tan acotada estas empresas vengan al país a desplazar a los empresarios nacionales y lo hagan en esas condiciones es decir entregando los camiones a cualquier chofer que los termina este dejando tirado en una cuneta o en un puente solamente se puede entender de una manera amigos que sea lavado de activos es decir que esa empresa sea tan sólo una pantalla donde se lava dinero y yo tengo la sospecha que en materia de transporte hay un nicho de lavado de activos y tenemos una problemática la problemática es que tenemos un sistema de investigación procesal penal que ha colapsado tenemos un fiscal que está desbordado y que por lo tanto no puede investigar y si no se investiga qué es lo que va a suceder cada vez más los pequeños y medianos empresarios nacionales van a ser desplazados por los lavadores de activos que utilizan estas empresas tan sólo para pantalla de su actividad criminal estamos haciendo un llamado de atención al sistema judicial investigativo le estamos pidiendo al sistema judicial investigativo que proteja al uruguay que proteja a medianos y pequeños empresarios uruguayos que están siendo desplazados por actividades que tienen apariencia delictiva miren amigos yo me siento profundamente indignado con una verdad a media que profirió ayer el ministro perdón el subsecretario del ministerio de ganadería agricultura y pesca el señor venech señor venech fue interrogado por la prensa televisiva nacional respecto a las quejas de la federación rural del uruguay en cuanto a los altos costos de producción que tiene el sector agropecuario y la respuesta de venech fue más o menos en estos términos que sepan los productores agropecuarios uruguayos que uruguay nunca será un país barato para los productores y entonces empezó a enumerar una serie de conquistas de carácter sociales en lo que refiere a los trabajadores rurales y esa es una verdad a media y es una verdad a media porque si bien tiene razón venech en que el peso del estado que algunas conquistas muy limitadas que se consiguieron en el medio rural encarecen la producción tenemos que decir dos cosas primero señor subsecretario en lo que refiere a los empresarios uruguayos efectivamente el país jamás será barato pero su gobierno su cartera colabora para que el uruguay se regale a las corporaciones extranjeras entonces el problema del uruguay caro para el productor nacional no son tanto las conquistas sociales a las que usted hace referencia señor subsecretario sino que el problema es otro el problema son precisamente las exenciones tributarias y la entrega que se hace del país a empresas a nacionales a empresas extranjeras como upm que viene amparada por un contrato verdaderamente criminal ahí está el problema el uruguay es caro para el uruguayo porque este gobierno entreguista este gobierno regala el uruguay a la oligarquía extranjera ahí tiene el problema señor venech ahí tiene que poner la vista la federación rural la asociación rural los productores rurales y exigirle a los partidos que tradicionalmente representaron los intereses de la oligarquía del campo que salga a denunciar esta situación que bien callados están y que por otra parte colaboran en la entrega del país y señor venech no se olvide de otro costo altísimo que tiene el uruguay la corrupción del gobierno que usted integra el gobierno que usted integra es un gobierno corrupto que ha saqueado las empresas públicas que saqueó ancap y entonces señor venech el país no es barato para los uruguayos porque tenemos que pagar la corrupción de un gobierno deshonesto como es el gobierno que usted integra el gobierno del frente amplio bienvenido enrique que tal buen día gustavo llegué en el momento de ebullición bueno lo veo muy veraniego bueno muchas gracias hemos cambiado así el ruc ahí está pasamos para el ruc veraniego yo te escuchaba ahora en esta parte final y el otro día justamente conversando con gente que se manifestaba como comunista anarquista yo hacía un poco la siguiente reflexión esto no será la reforma agraria una reforma agraria muy muy especial no este porque a todos estos intereses sabemos perfectamente su secretario venech estuvo previamente a ser su secretario fue integró una comisión que autorizó todos los eventos transgénicos en el uruguay o sea todo lo vinculado a monsanto y a todos los paquetes agro tecnológicos relacionados con eso tú bien hablabas de la zona franca que en algún momento alguien las ha definido como renuncias fiscales bueno renuncias fiscales es renuncia a recaudar renuncia a recaudar es encarecer a los productores a los camioneros a los nacionales sus costos en función de favorecer ese famoso tema de las libertades y las seguridades cuando tú les das seguridades cuando tú les das renuncias fiscales a determinados sectores es porque estás cargando sobre los otros lo que a estos no les cobras y bien que estos se llevan bastante como para cobrar aunque sea una cuota aparte que no se va a poder cobrar jamás porque eso es lo que tienen los contratos de inversión una vez que tú estableces una zona franca un mecanismo de renuncia fiscal eso es hasta que la inversión culmine en sus días en el territorio nacional no hay la posibilidad de dictar una ley al estilo de nacionalizaciones o menos que nacionalizaciones bueno se acaban la zona franca en el uruguay la posibilidad de derogar la ley de zonas francas es un imposible siendo que es una ley que podría ser derogada por una ley posterior pero si algún gobierno en el futuro quisiera hacer limitar cercenar el espacio de actuación de la zona franca a los niveles que se ha extendido vía tratados y contratos de inversión se va a ver demandado ante algún mecanismo como el CIADI a compensar indemnizar esa pérdida no solo por el daño ocasionado directamente sino por el lucro cesante por los tiempos de los tiempos en que esa empresa no va a poder ganar en función del restablecimiento de alguna carga tributaria que hoy no tiene pero decía lo de la reforma agraria al revés por el sentido este yo percibo que muchos de los gobernantes actuales está aquello de hay que derrotar a la oligarquía nacional hay que hacer desaparecer a la oligarquía nacional pero lo que la vuelta al tuerca que quizás era impensada cuando en la década del 70 se decía eso es para sustituirla por una oligarquía a nacional una oligarquía y allí se vinculan todos los temas vinculados todo lo que está vinculado con el internacionalismo como el internacionalismo el internacionalismo marxista el internacionalismo que de alguna manera se dibujaba con el partido comunista obreros unidos en el mundo termina abrazándose con las grandes corporaciones porque tienen en definitiva un enemigo común que es el estado burgués el estado burgués la república la separación de poderes eso está identificado claramente lo hemos hablado ya alguna vez en los contratos de inversión por algo los contratos de inversión se dedican a someter la voluntad de los tres poderes del estado buscan como propósito central esa simetría exacta de doblegar aquello que les puede impedir avanzar en su forma de colonialismo o neocolonialismo yo el otro día escuchaba también las declaraciones del expresidente Mujica haciendo loas al capitalismo y te confieso que la primera reflexión que me llegó fue la siguiente y no pretende ser una reflexión violenta ni bélica ni mucho menos una simple reflexión a lo largo del tiempo el Mujica del 70 hubiera matado al Mujica del 2017 entonces esas son las cosas que a uno lo conmueven alguien dirá bueno pero el Mujica del 70 tenía derecho a cambiar y a arrepentirse y a rever su pensamiento y tener un pensamiento distinto en el 2017 yo puedo hasta coincidir hasta ese punto pero lo que no tiene derecho es a gobernar en el 2017 después de lo que dijo en el 70 y lo mismo pasa con una cantidad de gobernantes actuales lo mismo pasa con Danilo Astori de defender el sistema soviético el sistema vietnamita el sistema cubano de la economía planificada hoy es un personero del peor sistema capitalista que es el sistema capitalista financiarizado que tiene mucho y por eso yo creo que Astori es muy útil tiene mucho de planificación que tiene mucho de planificación para el favorecimiento prevendario de determinado capital correcto lo que estábamos diciendo recién Enrique tal vez no sé si lo escuchaste pero en los nichos de impunidad que se han generado en el país por esta reforma del sistema procesal penal verdaderamente desastrosa caótica que nos tiene sumido en esta crisis es la sustitución del pequeño y mediano empresario me estaba refiriendo al empresario del transporte por grandes empresas extranjeras que uno no entiende cómo pueden venir a invertir al país con lo acotado que son las ganancias en materia de transporte si no es precisamente viabilizando formas de lavado de activos pero como el sistema procesal investigativo colapsó porque hoy lo denunciaba Dorita Domenech diciendo que este código no podría implementarse si no es con un aumento sustancial de fiscales y con un aumento sustancial de recursos económicos porque yo recuerdo que tú en estas audiciones decías que este era un código extremadamente caro caro en todos los lugares que se han instalado exactamente y como en Uruguay está en una verdadera crisis económica y no puede destinar fondos a cometidos esenciales del Estado vinculados a los derechos humanos como es el sistema judicial prefiere hacer estos bueno estos atados con alambre que terminan en el colapso que terminan en la violación de los derechos humanos que terminan en el terrorismo de Estado por omisión yo a veces creo que los caos hay caos que son creados deliberadamente porque estos caos permiten distraer y redistraer sinceramente a la población frente a situaciones de impunidad de lo que hemos hablado otras veces de impunidad de los delitos de la calle los delitos de la marginalidad posiblemente pero al mismo tiempo taponean con ese caos la posibilidad de que tú decís de investigar los delitos de las alturas los delitos vinculados a lavado de dinero por ejemplo porque no se da abasto para determinadas cosas pero entonces atendemos otras cosas y entonces lo que no se da abasto es siempre la etapa la cresta de la ola no lo de los delitos de gubernamentales gubernamentales y empresariales sí efectivamente a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en materia de seguridad en el país por supuesto que si tenemos nichos donde no se investiga el lavado de activos y Uruguay se convierte entonces en un país viabilizador de ese lavado es algo muy grave pero más grave lo que está sucediendo me parece a nivel de la seguridad física y moral de los ciudadanos tenemos situaciones verdaderamente muy tristes estoy pensando en los dos casos de solidaridad humana que terminaron con tres personas heridas no sé cuál es el estado de salud inclusive de una de ellas que estaba en situación crítica me refiero a tres seres humanos solidarios con sentido de empatía que estaban viendo dos situaciones en que las personas eran rapiñadas y golpeadas por malhechores intercedieron vuelvo a repetir con un sentido de solidaridad con un sentido de empatía y recibieron bueno impactos de bala en zonas muy importantes vitales del cuerpo y por lo que había leído en la prensa por lo menos hasta ayer la situación de uno de ellos era crítica la de los otros dos era estable pero eso nos lleva amigos a un tipo de sociedad profundamente egoísta profundamente individualista en la que la gente tenga mucho temor de interceder en esas situaciones de injusticia bueno precisamente por el resultado que puede darse ante tal intervención y hay una cosa curiosa toda la legislación que se ha sancionado últimamente y por eso yo adhiero a tu teoría Enrique de que aquí hay algo deliberado aquí se está tramando algo se están cantando logas porque en un mes y medio que lleva entró 50% menos de personas detenidas a los centros carcelales efectivamente pero con eso se está diciendo que hay un 50% más de delincuentes en la calle efectivamente no se puede engañar con eso no se pueden dar logas a una cosa cuando lo que el lado opuesto de la moneda significa un desastre o los fiscales y jueces antes del 31 de octubre eran unos salvajes claro cosa que puede puede ser cierta en algún porcentaje pero no en un 50% claro hoy fiscales y jueces se volvieron damiselas claro estamos de acuerdo o una cosa o la otra yo creo que la verdad quizás estén a mitad de camino pero lo cierto es que si se está diciendo que como dijeron algunos jueces cuando concurrieron a la Suprema Corte ya percibieron la situación de los jueces más expedientes más veteranos que es lo que pasa que los mismos fiscales que pedían prisión preventiva más salva ahora no están ni siquiera llevando los asuntos al juzgado efectivamente pero eso es dar un margen de impunidad y alentar el delito porque el margen la impunidad el anuncio de tal impunidad que además los diarios lo hacen casi todos los días como sucedió el domingo el sábado o domingo en el diario del país eso es alentar la delincuencia si luego de la pausa seguimos amigos en este análisis volviendo al tema amigos de la situación de caos generada en el país por la imposición de este código absolutamente inconstitucional ustedes saben que se ha generado también una situación perversa en el país desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano y que es que coexisten dos sistemas en este momento procesales penales para tratar de diferente manera una misma situación lo cual es absolutamente inconstitucional porque viola el principio de igualdad es decir si tenemos dos situaciones de carácter fácticas que son idénticas el hecho de que haya dos sistemas legislativos diferentes marcando según la cronología de esos hechos cuál de los dos se aplica y sobre todo si uno de ellos tiene aspectos concretos más benignos que el otro se gesta así una situación de coexistencia de sistemas judiciales diferentes que tratan la misma situación con diferencias viola eso el principio de igualdad y lo que es desde el punto de vista técnico más paradójico aún es que el nuevo sistema que es absolutamente inconstitucional porque es un código anglosajón verdad que se adapta a una constitución de carácter europea tiene como efecto contaminar de inconstitucionalidad la situación que regía el otro código que nunca había sido atacado de inconstitucional vale decir que este nuevo código anglosajón es como que viniera con HIV y estuviera contagiando de HIV a un código sano como era el código anterior por qué amigos porque las personas que están siendo investigadas por determinados delitos bajo el código viejo no se pueden beneficiar de determinados institutos a mi juicio inconstitucionales del nuevo código pero que para esa persona entraña una situación de beneficio me estoy refiriendo por ejemplo a la situación de los individuos que cometen delitos y que bajo el viejo código van a sufrir prisión preventiva sí o sí porque el viejo código respetaba el artículo 27 de la constitución y en los delitos que se penan que se penan con pena de penitenciaría la prisión preventiva es preceptiva y en cambio en el nuevo código que es inconstitucional que las interpretaciones que hace el fiscal general desoyen el artículo 27 que las directivas que ha dado el fiscal general desoyen el artículo 27 de la constitución y entonces hay individuos que han cometido delitos graves cuya pena de penitenciaría y que sin embargo están en libertad el mismo hecho entonces de acuerdo a que se se someta a un código o al otro tienen soluciones diferentes pero además quienes están regidos por el viejo código por un principio general del derecho procesal penal liberal que es que la ley procesal más benigna es de aplicación inmediata no se está respetando no se está haciendo entonces entramos en este verdadero caos técnico desde el punto de vista constitucional ilegal con violación del principio de igualdad lo que nos lleva por supuesto lo que nos llevará por supuesto al doctor Viana y a quien habla el doctor Salle va a plantear la inconstitucionalidad de la coexistencia de estos dos sistemas que establecen entonces o marcan una situación de dicotomía de coexistencia de sistemas que son diferentes para las mismas situaciones no sé si estás de acuerdo correcto es una típica situación de trato discriminatorio hay dos regímenes jurídicos que se aplican a una igual situación a una situación idéntica la única diferencia que hay en esas situaciones que son personas que están sometidas a investigación que todavía no han sido sometidas a procesos propiamente dichos no han sido procesadas en el régimen anterior o no ha sido formalizada la investigación en el régimen nuevo pero que por ejemplo uno robó un auto antes del 31 de octubre la investigación no avanzó y el otro lo robó el 2 de noviembre el que lo robó antes del 31 de octubre tiene una perspectiva oscura por si llega a ser procesado porque puede aplicarse en una prisión preventiva porque la regla es la prisión preventiva obviamente si no tiene antecedentes es probable que sea procesado sin prisión pero la expectativa a futuro es que sea procesado con prisión sin embargo el que robó ese mismo vehículo en el 3 de noviembre tiene una perspectiva totalmente distinta porque la tesis que se ha hecho imperar a partir del nuevo código es que la prisión preventiva es la excepción que el individuo tiene un derecho a esperar la sentencia a esperar el proceso en libertad o sea en dos situaciones idénticas las soluciones jurídicas son disímiles y libertas una como tú bien dijiste empeorando desventajosa perjudicial para un sujeto allí tiene que regir indudablemente primero el principio de igualdad previsto en el artículo 8 de la constitución somos todos iguales ante la ley salvo las diferencias de virtudes y talentos y virtudes es indudable que no puede tolerarse conforme a nuestra constitución frente a una misma situación dos regímenes jurídicos tan diferentes y que afectan además la libertad de la persona eso eso por un lado permitime tú sabes que desde el punto de vista forense además se da una perversidad como la directiva del fiscal general la directiva que recibió del departamento de estado de los eeuu es la implantación sí o sí de este código inconstitucional y lo antes posible deshacerse del código viejo que nunca fue atacado de inconstitucionalidad que sucede todas las situaciones del código viejo que pueden ser llevadas al código nuevo registran preventivas extraordinariamente severas de forma de forzar al defensor a pactar a ir a evadir hacia el nuevo código aún cuando inconstitucional es una situación verdaderamente hay también un elemento de marketing para denostar el viejo que las preventivas en el viejo sean largas para así los abogados dicen que lindo que es el nuevo y la gente dice que lindo que es el nuevo que hoy durante estos meses se presenta como un código blando yo quiero ver hasta donde llega la blandura porque lo que tiene el código nuevo es que tiene una palanca discrecional absoluta y la discrecionalidad reposa en un solo individuo que es ese director general del servicio fiscalía general entonces en un primer momento es como cuando se venden algunos productos más baratos y con facilidades para comprarlo y después en determinado momento cuando la población se acerca es bien un proceso de consumismo es el comunicado 4 y 7 es el comunicado 4 y 7 de la dictadura mi amigo es decir miren todo lo que traemos y entonces la izquierda se quedó quieta y mucha salió a festejar y después cuando tuvieron que 4 y 7 preparate para el temblor y con esto lo mismo entró por el lado a ver los yanquis son cráneos bueno Gustavo tú lo has visto en defensa tuya en defensa de situaciones análogas a nuevas situaciones o de repente de menos de menos respuesta rigurosa penal que deberían recibir mucho menos tenés con el sistema viejo tenés estás pidiendo permanentemente libertades que no te dan que no te dan y en el nuevo ni siquiera ni siquiera te lo llevan al juzgado bueno yo de hecho tengo personas que han delinquido y que están en la calle pero nos lleva a conductas desde el punto de vista profesional mucho más contradictorias paradójicas yo no tengo ningún problema en confesados amigos a mi me gusta hablar con total sinceridad y lealtad para ustedes permitime una pequeña votación en esto de la aplicación inmediata de la ley procesal que es un principio jurídico que está reconocido en el código general del proceso y está reconocido en el nuevo código del proceso penal pero está reconocido en los primeros artículos artículo 16 pero en el artículo 402 que fue introducido después no está admitida la aplicación inmediata de la ley por lo tanto los presumarios anteriores los que no se han llegado todavía a un procesamiento este no quedan amparados por el nuevo código pero si quedan amparados por el nuevo código las personas que están procesadas que tienen sumarios que los procesaron antes eso está vinculado a lo que tú decís porque ese que tiene el procesamiento y está preso es mucho más fácil ir a extorsionarlo con un mecanismo de pacto para que confiese y liquidar el proceso rápidamente pero que el propio cliente te lo está pidiendo Enrique yo tengo a ver yo tengo la situación desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista técnico paradójica de que digo el nuevo código es absolutamente inmoral inconstitucional extorsivo y por otro lado tengo situaciones en las que voy a ir a pedirle al fiscal que admita que el el preso que está por el viejo código se entre a regir por el nuevo código porque porque el propio preso me está diciendo pero doctor yo tengo compañeros de celda que pactaron y obtuvieron la libertad y yo ante esa situación que no estoy preso en un campo de concentración no puedo anteponer digamos aspectos de principismo o aspectos técnicos antes que los derechos humanos y la libertad de mi cliente porque además mi cliente lo exige entonces tengo que caer y golpear la puerta como algún fiscal se encargó de decirlo a la prensa y está bien tiene el derecho de decirlo lo respeto los detractores del código fueron los primeros en venir a pactar es claro fuimos los primeros que venimos a pactar ¿por qué? porque se ha diseñado un sistema perverso se ha diseñado un mecanismo inconstitucional un mecanismo ilegal un mecanismo que además hace coexistir dos sistemas totalmente diferentes y torciendo todos los principios del derecho hacen que esas situaciones lleven al defensor a golpear la puerta a golpear la puerta ¿de qué? de un recinto que es inconstitucional que es inmoral y que es criminal que es el nuevo código pero yo además siguiendo la reflexión tuya de esa suerte de reproche pero una persona que es extorsionada y que es extorsionada nada menos que con su libertad pero a partir de su libertad como tú decís teniendo en cuenta lo que son nuestros centros carcelarios no es solo su libertad es su integridad física moral y hasta su propia vida por supuesto entonces ¿cómo el abogado defensor no va a ir a pelear para salvarle la vida para salvarle la integridad física o moral de esa persona frente a un mecanismo extorsivo como este? yo digo soy muy sincero lamento pero lamento poderosamente que existan fiscales en el Uruguay que se regodeen de la extorsión exacto existen fiscales en el Uruguay que querían este proceso que pidieron a gritos eliminar los sistemas de libertades como el doctor Subía que pidió a gritos eliminar los sistemas de libertades para que él pudiera presionar olvidándose del artículo 26 de la constitución que se basa en la rehabilitación lo que pasa es que ellos ya toman como algo normal este tipo de fiscales toman como algo normal los campos de concentración del gobierno no, lo usan como la amenaza esto es lo de lo de Juana de Arco es la amenaza de la tortura o la amenaza de la quema en la hoguera a cambio de que vos confieses claro es decir es utilizar la calidad entre comillas de nuestros centros carcelarios como el arma del torturador es utilizar la política contumaz de violación de los derechos humanos de crímenes de lesa humanidad de los gobiernos de Vázquez de Mujica y nuevamente de Vázquez para extorsionar gobiernos que incumplieron contumazmente con el artículo 26 por eso miente el presidente de la república cuando dice todo dentro de la constitución y la ley nada fuera de ella señor presidente su sistema actual procesal penal su sistema en lo que respecta a la rehabilitación de los delincuentes es un sistema absolutamente inconstitucional usted vive gobernando fuera de la constitución usted recrea un clima de terrorismo de estado por comisión y por omisión y por eso el doctor Salles lo tiene denunciado tanto en el ámbito de adolescentes como en el ámbito de mayores en el ámbito de los adolescentes tiene la denuncia 2-35502 barra 2017 y en el ámbito de los mayores la 2-35500 barra 2017 de el juzgado penal de tercer turno que están congelados como no puede ser de otra manera porque tenemos una maquinaria de impunidad que conduce el fiscal general ex militante del partido comunista el doctor Jorge Díaz que nos ha aterrorizado con una reciente declaración en la que más o menos se expresa en estos términos conceptuales el nuevo sistema procesal penal uruguayo no persigue la verdad material de lo que aconteció en un hecho con apariencia delictiva sino que persigue la solución de un conflicto esto amigos desde el punto de vista de la más pura y refinada técnica interpretación de la filosofía del derecho es una aberración es verdaderamente un insulto verdad al sistema judicial decir que el derecho penal no busque la verdad material y tan solo busque la resolución de un conflicto porque eso es aceptar que un inocente esté preso o en otro sistema más drásticos aún que un inocente sea ejecutado por qué porque el eficientismo anglosajón porque el pragmatismo anglosajón prefiere las estadísticas de solución de conflicto antes que la verdad la verdad como un elemento o un elemento axiológico excelso para la justicia no puede haber algo justo si no se conoce la realidad la solución del conflicto nada tiene que ver con la justicia la justicia como valor excelso según el propio aristóteles como el valor más importante está relacionado con la verdad material no podemos sacrificar jamás la verdad material en aras de la resolución de un conflicto porque sacrificar el principio de inocencia que es fundamental porque sacrificar el principio de justicia de esa justicia como valor esencial para la humanidad esto es un disparate que lo diga una persona que pasó por la UDELAR esto es una obscenidad lo que está diciendo señor fiscal váyase usted con esos principios anglosajones para Estados Unidos de donde recibe órdenes pero no los traiga este Uruguay que tuvo juristas de la talla de Couture que diría Couture de lo que usted está diciendo señor fiscal general hoy se está revolviendo en la tumba por los disparates desde el punto de vista de la más pura filosofía del derecho que usted está prefiriendo desde ese cargo inconstitucional que detenta si Gustavo yo totalmente de acuerdo con lo que tú decís pero lo planteo incluso en un sentido inverso si tú te estás diciendo que la verdad material no importa a la hora de aplicar la justicia penal lo que estás diciendo es que estás incentivando la mentira la mentira la falsedad la falsificación ideológica claro estás por eso es criminal el código exacto porque se puede asentar en un pacto una mentira una mentira y ese pacto es un documento público exacto entonces el fiscal general está aventando la mentira está aventando la falsificación ideológica correcto no podemos tolerar eso callado que pasa con nuestros abogados que pasa con el colegio de abogados yo digo Gustavo si estas reglas se aplicaran a quienes levantan la bandera de verdad y justicia por los desaparecidos como se aplican ahí está y tantas veces que se habló la verdad busquemos la verdad de lo que aconteció la verdad histórica y dónde están los defensores de los derechos humanos frente a este disparate que prefirió el fiscal general y qué pasa si nosotros llevamos esa interpretación los defensores de los derechos humanos quieren este disparate quieren este disparate pero qué pasa si lo llevamos al pasado qué pasa si decimos bueno vamos a resolver este conflicto del pasado y nos vamos a olvidar de la verdad yo creo que en algunos casos va a ocurrir eso en aquellos casos donde todavía no ha habido denuncia y no ha llegado a conocimiento el caso específico del fiscal si hoy se lo ponen en conocimiento y llega a conocimiento específico del fiscal no sé si esta fiscalía que se creó para los hechos del pasado también nos busca alguna circunstancia de ese pasado es muy probable que entonces no importe la verdad material sino que importe una verdad extorsionada es decir una verdad a medias que es la peor siempre decimos la peor de las mentiras o directamente un mecanismo para obtener confesiones de hechos que no ocurrieron o que no ocurrieron cometidos por las personas a las cuales se les quieren imputar todo es posible porque yo el otro día leía algún trabajo crítico con respecto al buscando sobre el tema del principio de igualdad este en relación a los temas que veníamos conversando en la media hora anterior pero encontraba algunas afirmaciones diciendo que en realidad lo que monta este nuevo código del proceso penal en otros países es un mecanismo de discrecionalidad total ya no hay reglas ya no hay reglas a las que te sirvan como punto de referencia entonces la discrecionalidad queda en manos del poder de turno ayer Bonomi decía que recibió el asesoramiento del fiscal general en el sentido de que fuera de la flagrancia fuera de la flagrancia porque la flagrancia hasta el particular tiene el derecho de detener lo que se llama arresto del civil fuera de la flagrancia la policía también podía detener sin pensar Bonomi y sin pensar si es verdad que Díaz le dijo eso que hay un artículo muy claro que establece que nadie puede ser detenido si no es por orden escrita del juez competente ahí lo que introdujeron fue lo que ya la ley orgánica policial había metido que es la vieja y quería detención en averiguaciones lo único que ahora la limitan a un espacio de tiempo creo que son dos horas muy breve pero aquello que se dijo siempre que era inconstitucional era un decreto que justificaba la detención en averiguaciones me acuerdo los problemas que se generaban sobre todo a partir de conflictos sindicales cuando se llevaban presos algún dirigente sindical y la cantidad de veces que se dijo que era inconstitucional y entiendo exactamente lo mismo que era inconstitucional el decreto famoso aquel que permitía la detención de averiguaciones eso fue convertido en ley pero no deja por ello de seguir siendo inconstitucional ahora creo que esas manifestaciones de Bonomi se están dando porque muchos casos donde hasta había flagrancia nosotros conocemos algunos sin embargo la policía acá en Montevideo optó por no detener ahora porque la policía hoy está también de alguna manera entregando entregando poder porque observa una circunstancia que es la siguiente que asume una cantidad de riesgos en la detención de personas y que cuando las lleva a consideración de la fiscalía la fiscalía ordena a las pocas horas de que el asunto no tiene la relevancia suficiente y que dejen libertad a la persona eso provoca un efecto muy negativo muy desalentador en la fuerza policial este todas esas cosas todas esas cosas sumada a lo que decíamos antes de que ahora se está llevando la mitad de los asuntos que hay que llevar al juzgado yo creo que incluso los porcentajes son por debajo de eso se está llevando mucho menos todavía bueno esos son mecanismos de que alientan a la criminalidad Enrique pero convengamos lo siguiente yo no puedo tolerar que un ministro del interior salga a los medios de comunicación y diga suelto de cuerpo que el señor Díaz fiscal general lo asesoró en el sentido de que se podía detener verdad aún sin la situación en la guerra Robert Parrado perdoname que te interrumpa porque es exacto Robert Parrado me dijo que tenemos un doble ministro del interior una jefatura doble del ministro del interior ¿por qué doble? integrada por Díaz ah bueno está doble en cuanto a sí de acuerdo bueno él lo confesó ayer ante los micrófonos pero señor Bonomi señor ministro del interior el artículo 15 de la constitución de la república que yo sé que para ustedes los gobernantes del frente amplio tiene muy poco valor la constitución nacional establece muy claramente nadie puede ser preso sino infragante y delito o habiendo semi plena prueba de él por orden escrita de juez competente este artículo que forma parte del elenco de los artículos que constitucionalizan el derecho procesal penal uruguayo son precisamente los artículos que no permiten este tipo de arbitrariedad que se quieren llevar adelante pero Gustavo la izquierda uruguaya los conocía bien los conocía bien cuando hablaba del decreto de atención de averiguación por supuesto y lo planteaba con justicia que era inconstitucional pero por supuesto pero la misma izquierda que planteaba eso digo izquierda siempre en términos relativos es la misma izquierda que ahora plantea este tipo pero por supuesto pero es la misma izquierda que tiraba ministros cuando moría un recluso ahora muere uno por día y no pasa nada y los defensores de los derechos humanos tienen los ojos en la nuca hablan del terrorismo de estado del pasado que yo no lo discuto que existió pero lo que digo es lo siguiente este que vivimos el terrorismo de estado frente a amplita no lo denuncia nadie y el que es más omiso en denunciarlo yo lo entiendo es el fiscal general ¿por qué? porque es militante del partido comunista vale decir que el fiscal general para la violación de los derechos humanos actuales no tiene plantea impunidad no ve no oye no escucha nada nosotros se lo decimos desde acá días se están violando los derechos humanos por comisión y por omisión y usted no está haciendo nada usted está creando una fiscalía política con los ojos para atrás nada más atienda las situaciones actuales de violación de derechos humanos que se dan como nunca en la historia del país muertos inocentes por todos lados y usted trajo un código que su propio gremio le dice que no funciona que operativamente es un desastre estamos inmersos en un caos por culpa suya es una culpa mediata yo sé que usted responde a la embajada de eeuu señora embajadora que no me acuerdo como se llama kinderling señora embajadora la colonia el patio trasero del imperio está viviendo un verdadero desastre por culpa suya por culpa de su país por culpa de ese código que trajeron aquí gustavo tú hablaste este fin de semana de la ondulización ondulización si nos planteó bonomi yo vuelvo otra vez sobre los elementos deliberados y premeditados correcto no estamos yendo a eso a ese proceso de ondulización en una forma deliberada bueno el nuevo código es el aliado fundamental para eso efectivamente pero es deliberado la población tiene que entender que esto responde a una agenda a una agenda elitista internacional yo siempre insisto con el mismo término que algunos lo utilizan para bromas estúpidas cleptocorporatocracia y no se rían porque cuando pagan las tarifas de UTE las que lo pagan es por la cleptocorporatocracia porque UTE tiene el problema de la estafa de la regasificadora que ahora se va a reenganchar con YEL porque tenemos a Marta Jara accionista de YEL metida en el tema entonces eso es cleptocorporatocracia la corporación ladrona la corporación YEL nada menos que de la corona británica y la corona holandesa la corona británica recuerden que hace día quedó demostrado públicamente que la reina es evasora vale decir para que se entienda mejor la reina es chorra y si la reina es chorra que vamos a confiar de las empresas de la reina y que vamos a confiar en Marta Jara que es la de gas desayago entonces cleptocorporatocracia en definitiva ese término que a algunos los hace reír es el que le mete la mano en el bolsillo a los uruguayos y los hace vivir en esta situación en un déficit fiscal crónico en un país fundido en un país donde todos los cometidos esenciales del estado son un desastre decime Enrique perdón no, no, era ese mismo razonamiento tuyo cuando funcionan estos sistemas el pueblo paga y las grandes corporaciones no pagan y lo vemos con UPM cada vez que un uruguayo tenga que pagar un impuesto piense que UPM no lo paga si, pero no lo paga solo con el huesillo lo paga con la vida como la profesora de frayventos por supuesto que fue asesinada en su comercio porque al no pagar al solo pagar el pueblo uruguayo este, el volumen de dinero que entra al estado es tan minúsculo este, porque renunciamos vamos a cobrarle a las grandes empresas que no va para atender ni siquiera los servicios esenciales los servicios esenciales bueno amigos se nos fue la hora como nos vamos a reencontrar el 26 desde aquí le auguramos y deseamos para todos los uruguayos para toda la gente en general dentro de este contexto que nosotros describimos que pasen lo mejor posible las fiestas tradicionales correcto igualmente porque cuando traje se ponen en el volumen del viernes que la persona age